10, eso te lo dijo tu El enemigo de tu ego Eeeh Que cabrón va a tener que demandarlo Espera, demandame Yo soy prensa a la derecha Paquete, ¿lo viste? Ah, está en los pocos todavía Yo papi, estaba mirando para la izquierda Es el diablo, mira lo que hay aquí Uuuuh, la cojo o no la cojo ¿Qué te harías sin miedo? Te jodas, ni voy a morir Seguro papi Cuidado, cuidado con esas casitas Mira uno de frente, ahí en los del 3 Tú, a la izquierda, a la izquierda Métele un burrazo, allá abajo No, no, de frente, más a la derecha Por ahí, por ahí, por ahí No, 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 izquierda, izquierda Por ahí, por ahí estaba Por ahí lo vi Prendiente a otro lado, mira para la derecha No, ese él está ahí Negativita Oh, de las casas Ahí Ahí se le puede, eso le rompes ahora Chequeado Mira ahí, en la esquinita izquierda, ahí mismo Ahí está Ahí, ahí, ahí El gallo Hay un molly Mirálo ahí Pará la pared que traspase Se paró, se paró Se paró Se paró Se paró No te envuelva, que de ahí No te vayan a dar de abajo Para bajarle aquel de... aquel de allá abajo Claro Que nada que te puedo dar de otro lado No, cabrón Ah, bueno, sí, sí Ve la que no te veas de arriba Ve la que no te veas de arriba De arriba, ve la que no te veas de arriba La espalda es tuya Va a ser un andaje Y va a ser de espalda, papi Por eso, de arriba Por eso, de arriba Está subiendo la puerta Ay, ay, quien buste Quien buste, cabrón Yo estaba... Tira de un tiro, cabrón Calibre 50 Sí, pero en la mira Estaba ahí súper pa' la derecha Nooo O le dio en el shoulder A la izquierda O fue un tiro ahí muy certero Ya, pero que él sabe parar Él sabe parar El sabe parar a revivirlo Ya lo que rico ¿Qué va a hacer? Ah, ay, métale otro, métale otro Oh, mabole, bicho ¿Qué da? ¿Qué da ese? ¡Ahhh! Tengo una bala, nada más Recuerda que tiene una bala Y tiene dos tipos que matarle Acuérdate, acuérdate Mira los dos ahí Mira los dos que tiene para matar Esos son los que faltan Y el que está aquí, mi izquierda No, 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 no No, 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 no Tengo dos más, cabrón ¡Ay! ¡Adiós, caras! ¡No, vieja, cabrón! Es un y uno Hay un y uno Hay un y uno Acaba con ese ¡Toma! ¡Ya! ¡Este es un hijo de puta! 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 Pero entonces queda... Uno, acá adentro Uno, ya, carla Ya está hasta las tetas Ana, vas a tirarte una cortinita de humo aquí Casi al nivel de aquel palo Y te vas a pegarle Te metes al booster Te metes al booster primero Papi, no tengo más nada ¡Oh! ¡Sepáralos más! ¿Qué es lo que estoy haciendo, cabrón? ¡Sepáralos más! Me fuiste bien para la derecha Quiero a ver estos poncillas Ahí está, es una cerca completa de palo a palo ¡Ah, ok! ¡La tiraste para acá de cuarto! ¡Vérala! ¡Va a salir por ahí! ¿Tienes otro humo? ¡No! ¡Vérala ahí! ¡Várala ahí! ¡Várala! ¿Me durió? ¡Cuidado! ¡Várala! 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 ¡Ese cabrón se murió! ¡Várala! ¡Ese cabrón se murió! ¡Y hue putas! ¡Qué clase de cabrón! ¡Papi, se enlaz por esta cabrón! ¡Ese es lo que te voy a decir! ¡Ya! ¿Que él lo va a hacer como...? ¡Le van a subir! ¡En el hotel lo van a subir a 10 tiros! ¡Yo creo! ¡En serio! ¡Muy poquita! ¡DiaBLA! ¡Diez tiros esta cabrón! ¡Hacho, con 10 tiros cabrón! ¡Tú haces mucho, oíte! Diablo, con 5 y 6 fue maravilla, cabrón Imagínate con 10 Diablo, papi Le flotamos el cerebro Todo, todo Ahí está Ahí está